El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez, entregó 60 viviendas al mismo número de familias afrodescendientes de la cabecera municipal. Este proyecto, denominado Romualdo Ávila Hernández, contó con una inversión de más de 7 mil millones de pesos. Este proyecto de viviendas de interés prioritario ejecutado por la Administración El Pueblo I, a través de la Secretaría de Infraestructura, contó con una inversión de 7 mil 334 millones y cada solución es construida en un área de 72 metros cuadrados, consta de tres habitaciones, un comedor, una cocina, un baño y una zona de labores. Asimismo, este contrato de obra en contexto general contempló la construcción de 100 soluciones en total, 60 de ellas tipo urbanización, construidas en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, exactamente en las inmediaciones de la Ciudadela Altos de la Mina y entregadas este lunes 19 de septiembre. De igual forma, en sitio propio, fueron edificadas 20 viviendas en el corregimiento de La Palmita y las otras 20 en la Victoria y San Isidro, las cuales ya fueron entregadas a las familias beneficiarias.